Yo sé que te habrán contado Lo que viene es tan decidido No te las eches De lado se me hace que es puro ruido No te pasies por mi casa Ni creas que soy tu querida Yo no hago ronda con bajos Porque me amargan la vida No me presumas Tostones ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones Eres puro vato gacho Música De donde vivo se me olvidaba Decirte que ya andan echando No te pasies por mi casa Ni creas que soy tu querida Yo no soy cincón Aquí se atrancan conmigo No me presumas Tostones ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones Eres puro vato gacho No me presumas No me presumas